Hola a todos y bienvenidos. Más allá del éxito que rodea a las grandes producciones cinematográficas, las arduas sesiones de grabación, los desacuerdos que pueden surgir entre los miembros del staff y algunos otros eventos, se encuentran las leyendas urbanas que giran en torno a la producción de una película. Algunas veces son simples anécdotas y otras hechos trágicos que marcan a todo el equipo. Así que asegúrate de estar cómodo porque esta será una travesía escalofriante. Corría el año de 1900 y la revolución industrial estaba en su apogeo, impulsada por los avances tecnológicos y la expansión de la industria manufacturera. En medio de toda esta agitación que se vivía, Frank Baum escribió El mago de Oz, un personaje que bien podría representar a los líderes políticos e industriales de la época. Frank escribió en total 14 libros hasta su muerte en 1919. Pero la idea de llevar la historia a la pantalla surgió a principios de la década de 1930, cuando el productor Mervyn Leroy adquirió los derechos de la novela en 1933 y originalmente tenía la intención de hacer una película animada en tecnicolor. Sin embargo, la Metro-Golden-Mayer adquirió los derechos cinco años después y decidió hacer una película con actores reales. Y es aquí cuando empiezan las leyendas oscuras debido a los numerosos y peligrosos incidentes ocurridos durante la grabación. Buddy Epson, el actor originalmente elegido para interpretar al hombre de hojalata, tuvo que ser reemplazado debido a una severa reacción alérgica al maquillaje de aluminio que usó en su personaje. Esta reacción le causó insuficiencia pulmonar y lo llevó a una hospitalización, por lo cual tuvo que ser reemplazado. El nuevo actor tuvo una infección ocular debido al maquillaje. El traje que llevaba Bert Lahr, también conocido como el león cobarde, estaba hecho de leones reales. La sudorosa vestimenta pesaba entre los 30 y 40 kilos y, por supuesto, olía fatal. Al menos para él, eso no representó un peligro. Pero no podemos decir lo mismo de Margaret Hamilton, la bruja malvada del oeste, quien a causa del maquillaje de cobre potencialmente tóxico e inflamable sufrió graves quemaduras al filmar una escena de la película. Y quizás uno de los rumores más persistentes es que se puede ver a uno de los actores de Los Monkings colgando de un árbol en una de las escenas. Aunque este rumor nunca ha sido desmentido ni confirmado, contribuye al aura de misterio y desgracia que rodea a la película. Judy Garland, por su parte, era considerada gordita, de modo que la obligaron a usar un corset de hierro y a consumir Dexedrine, un medicamento que hoy día se utiliza para la hiperactividad, mismo que la hizo adicta a los fármacos. Finalmente, falleció por una sobredosis en 1969. El mundo siguió evolucionando. Diversos eventos marcaron la historia, entre ellos la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la Guerra Fría. Estos acontecimientos contribuyeron a un clima de desconfianza y cuestionamiento de las instituciones. Ante aquellos hechos atroces, surgió una nueva sociedad dispuesta a luchar por sus derechos e igualdad, dando lugar a un sinfín de protestas masivas que aumentaron el clima de desconfianza. El bebé de Rosemary encapsula de alguna manera esos sentimientos de inquietud cuando la protagonista comienza a sospechar que hay fuerzas siniestras conspirando en su contra. La aterradora novela de Levin llegó a la taquilla en 1968, pero antes de eso, su producción tuvo un sinfín de aterradores eventos que la marcaron. En esta ocasión, el edificio Dakota fue el elegido para las filmaciones. Desde 1884, se había convertido en uno de los primeros apartamentos de lujo en Nueva York. Desde entonces, ha sido testigo de un sinfín de atrocidades. Una de las más conocidas es que, frente a sus puertas, asesinaron a John Lennon. Pero volvamos un poco más en el tiempo, pues el famoso mago negro, Aleister Crowley, llevaba a cabo ahí rituales de magia negra. Por su parte, el actor Boris Karloff, mejor conocido por su papel de Frankenstein, realizó sesiones de espiritismo y cuando murió, se reportaron fenómenos paranormales del tipo poltergeist. Otro brujo que también se hospedó en el edificio fue Gerard Brousseau-Garner. Y fue precisamente él quien inspiró a Roman Polanski para el personaje de Roman Kastevet en la película. Desde sus grabaciones, diversos grupos de sectas satánicos y practicantes de la magia negra se reunieron ahí para amenazar a Polanski y al productor ejecutivo William Kastel, pues decían que la película ponía a disposición de las masas los ritos secretos del satanismo, mismos que no tenían por qué exhibirse. Las desgracias continuaron, pues el compositor de la película, Christoph Comeda, sufrió una caída poco después de la realización de la película, entró en coma y murió, al igual que uno de los personajes de la película. A pesar de todo, se estrenó el 19 de junio de 1969. Por consiguiente, las amenazas se volvieron una realidad, ya que en agosto, una secta apodada La Familia y liderada por Charles Manson, llevaron a cabo la matanza de Cielo Drive en Hollywood, asesinando a un grupo de personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, quien estaba embarazada. Todo lo anterior provocó que el autor se lamentara de que su novela contribuyera a un auge del satanismo en Estados Unidos. En 1971, Manson fue declarado culpable de asesinato en primer grado, y fue precisamente en ese año cuando William Peter Blady publicó El Exorcista. Este escalofriante relato de una niña poseída por un demonio se convirtió en un bestseller y pronto fue adaptado al cine. Pero durante el rodaje, una serie de eventos extraños sucedieron. Apenas unos días antes de iniciar la filmación, se incendió el decorado que representaba la casa de Regan. Las llamas devoraron todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo. Parecía que el mal momento quedaba atrás, pero al segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar al padre Lancaster, pidió permiso para ausentarse, pues su hermano había fallecido. Del mismo modo, Linda Blair sufría la muerte de su abuelo. Simultáneamente, vinieron los accidentes. Ellen Burstyn sufrió un fuerte golpe cuando el arnés que usaba para la filmación se rompió. De hecho, los gritos que se escuchan en la escena son completamente reales. Por su parte, Linda Blair estaba sujeta a un mecanismo que le causó una leve fractura en la columna vertebral, misma que afectó su vida para siempre. Todo esto hizo que en su momento se contratara a un sacerdote para bendecir el set de filmaciones, en un intento por calmar los temores del elenco y del equipo. Pero eso no bastó, ya que en la postproducción, Jack McGarren falleció debido a una complicación por influenza. La maldición también rozó a la familia de Jason Miller, pues su hijo se estrelló en su moto. Incluso Paul Bateson, uno de los técnicos radiólogos que actuaban en la película, fue condenado por asesinar brutalmente a su amante y también fue sospechoso por otros seis asesinatos. Y hasta el vigilante nocturno que custodiaba el estudio le tocó su parte, pues fue encontrado sin vida. Finalmente, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que le puso voz al demonio, mató a su esposa, a sus hijos y luego se suicidó. No obstante, la película fue todo un éxito, convirtiéndose en un ícono del terror sobrenatural. Su influencia fue tal que varios productores en Hollywood pensaron en replicar la fórmula. Así fue como Harvey Bernhardt contrató al guionista David Seltzer para que desarrollara un thriller de terror sobrenatural que nos relatara la aterradora historia del nacimiento del anticristo, misma que también tuvo su ración de tragedias durante su producción. Gregory Peck fue elegido para encarnar a Robert Thorne, un exitoso diplomático que parecía tenerlo todo excepto a un heredero. Y tras la última pérdida de su esposa, decide adoptar a un bebé que quedó huérfano en el hospital, sin saber que detrás de él se esconde un siniestro origen. Mientras Peck preparaba a su personaje, su hijo se suicidó de un disparo. Su muerte marcó el inicio de muchos horrores atribuidos a la película. A pesar de todo, las filmaciones continuaron. Gregory Peck y el guionista David Seltzer tomaron aviones diferentes hacia el Reino Unido, pero ambos aviones fueron alcanzados por un rayo, pero no fueron los únicos que se salvaron, pues todo el equipo tomaría un avión que de último momento fue cambiado salvándose de morir, pues este se estrelló poco después de despegar. Durante la filmación, Peck se salvó de morir en uno de los ataques del IRA, pues su restaurante favorito en Londres fue el objetivo de una bomba horas después de que el actor cancelara su reserva para cenar. Y otra de las cuestiones más llamativas tiene que ver con los perros que atacan a Peck en una escena. Los perros no soltaron al doble del actor, pese a las órdenes de su entrenador, pero al día siguiente dicho entrenador murió asesinado por un tigre que estaba entrenando en otro lugar, y los perros murieron de causas no esclarecidas unos días más tarde. Del mismo modo, otro incidente aún más escalofriante ocurrió poco después de la filmación. John Richardson, el profesional de efectos especiales, encargado de la escena de la decapitación en la película, tuvo un accidente de automóvil durante la producción de su siguiente película. El suceso ocurrió un viernes 13, no muy lejos de un letrero que rezaba Omen 66.6 kilómetros. Liz Moore fue decapitada en un incidente espantosamente similar al de la película. Los accidentes y las muertes que rodearon la filmación de la profecía fueron tan extremos que algunos llegaron a creer que la película estaba realmente maldita por el diablo. Esto, aunado al creciente interés en el ocultismo, la brujería y las prácticas espirituales no convencionales, se reflejó en la cultura popular, con un aumento de películas y libros que exploraban estos temas. En la década de 1980, este género atrajo a una gran audiencia, que estableció una base sólida para el éxito del género. Películas como Pesadilla en la calle del infierno, que se convirtió en un clásico del género, coronaron a Wes Craven por su enfoque innovador y por desafiar las convenciones del cine de terror. Fue entonces que en el año de 1985 se sintió atraído por el libro de Wade Davis, titulado La serpiente y el arco iris. En este libro, Davis, un antropólogo y etnobotánico, relata su experiencia en Haití, aprendiendo sobre el vudú y el proceso de creación de zombis. Craven, quien ya había tenido éxito con los zombis, vio entonces la posibilidad de explorar un tema poco convencional dentro del género, el vudú, y adquirió los derechos del libro para adaptarlo a la pantalla grande. La adaptación cinematográfica, sin embargo, se vio empañada por una serie de sucesos perturbadores. El director y algunos miembros del equipo afirmaron haber sido atacados por espíritus malignos luego de que se hiciera un ritual vudú real, supuestamente para proteger a los miembros del staff. Pero las cosas se salieron de control, cuando los miembros del staff presenciaron una verdadera posesión. Después de eso, Bill Pullman empezó a tener alucinaciones, y todos los miembros del staff, excepto Craven, enfermaron repentinamente. La leyenda es que los miembros de la película no tomaron el vudú lo suficientemente en serio, y los lugareños intentaron castigarlos por eso. Por su parte, el co-guionista Richard Maxwell prácticamente perdió la cabeza. Después de reunirse con un médico brujo con fines de investigación y decirle que quería iniciarse en el vudú, Maxwell regresó a su hotel completamente desorientado. Craven y los productores lo sacaron de la ciudad y lo enviaron a casa. Pasó días antes de que finalmente saliera de su histeria, sin recordar lo que había sucedido. Por otra parte, los huesos que se emplearon en la escena de la película fueron reales. De igual forma, en una de las escenas donde Bill es enterrado vivo y tiene que salir de la tumba, tuvo que escalar por una pared repleta de huesos apilados. No solo la dictadura de Baby Dog Duvalier fue lo que obligó a la película a trasladarse a la República Dominicana, sino también las constantes exigencias de los extra quienes se amotinaron exigiendo un aumento de sueldo. Esto, por supuesto, causó retrasos significativos y tensiones entre el elenco y el equipo. Estos son solo algunos ejemplos de libros que, al ser llevados al cine, parecieron desencadenar una serie de desastres y tragedias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son simples coincidencias, mala suerte o hay algo más aquí? Como siempre, la interpretación queda en tus manos. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de las desgracias que persiguen a estos libros malditos y sus producciones cinematográficas. No olvides suscribirte y darle like a este video si quieres ver más contenido como este. Hasta la próxima. Mantente seguro y recuerda, no todo es lo que parece. Bye, bye.